¡Hey Racers! Hoy les traigo 4 temas en un solo video. Desde el secuestro exprés del que fue víctima Paris Van Van, los comentarios de Lola Manuka hacia la nueva campaña de Netflix por el Pride, la disculpa de Sirena, hasta la presunta separación del dúo dinámico del momento, la burrita burrona y Turbulence Dracuin. Quédate para escuchar los pormenores de cada situación, y recuerda beber este té con mucha cautela, porque en grandes dosis puede resultar tóxico. Dicho esto, comencemos. Secuestran a Paris Van Van. Hace unos días, Paris compartió en sus redes sociales una noticia que dejó frío a más de uno, contándonos que fue víctima de un secuestro exprés que la hizo sentir vulnerable y con miedo, pero a la vez exhortando a todos sus seguidores a cuidar de sí mismos extremando precauciones. Aquí te leo textualmente su mensaje. Jamás pensé escribir estas palabras. No creo estarlas escribiendo. En la madrugada fui víctima de un secuestro exprés. Fue un taxista. Me quitó mi dinero y mi celular. Revisó todas las cuentas. No me quito la sensación de que está leyendo esto. Tengo mucho coraje. Justo esta semana estaba pensando en que trabajo demasiado. Y es una sensación culera verte despojado y vulnerado una noche en la cual estabas celebrando lo que has logrado. Tengo miedo, pero no voy a vivir así. Hoy voy a ir a trabajar, porque además me quitaron todo y darlo todo. Por favor, cuídense mucho, en especial de noche. En la medida de lo posible, no vuelvan solos a casa. No sé qué hacer. Tengo un buen de cosas de trabajo en mi teléfono y WhatsApp. Uff, no cabe duda que nadie se encuentre exento de la delincuencia. Pero afortunadamente el percance resultó con impacto solo en lo material. Claro que el susto, ese sí nadie se lo quita. Pero pasemos con el tema número 2. Lola Manuka versus la campaña del Pride. Esta semana, una de las 30 seleccionadas a las audiciones en vivo a la más dragacinco, Lola Manuka, hizo publicaciones en Twitter con respecto a esta nueva campaña de Netflix en celebración al mes del Pride. Campaña en la que algunas feminosas de la más draga colaboraron con la marca. Aquí te leo todo el hilo al respecto. Me tienen harta con su puta campaña de los carteles del Pride Netflix. Harta. Entiendo que el criterio de muchos se limita al amarillismo de la escena drag y que claramente no pueden reflexionar más allá de lo que están acostumbrados a consumir. Me valen 3 kilos de verga quienes estén o no en las campañas pretenciosas del mes de junio. Mi crítica, porque se me hinchan los huevos, va de lo mal ejecutada que está la campaña digital de Netflix. Me parece que los posts carecen de calidad con base en otras campañas de marcas como Levi's o Elle, por ejemplo. Y me parece que alguien en las relaciones públicas decidió dar su visto bueno solo por subirse al tren del mame de junio. De hecho, por la profesión que ejerzo fuera del drag y el ambiente en el que me muevo, sé de marcas que sabiendo su presupuesto, prefieren mantenerlo simple a hacer activaciones que se vean chafas. Hablen lo que quieran, me tienes sin cuidado. Sean más juiciosos y cuestionense más los mensajes y materiales que consumen. Flash News, la inclusión corporativa, es igual a dinero. ¿Cómo te quedas de tu drag? Algunos usuarios de esta red social piensan que lejos de estar molesta con la campaña, en realidad tenía más intenciones de criticar a quienes aparecen en dicho proyecto. Claro que por otro lado, hay muchos que apoyan su pensar. ¿Tú qué dices? Pero pasemos con el tercer tema de hoy. Sirena se disculpa públicamente. ¿Recuerdas el escándalo en el que la draga se vio envuelta la semana pasada? Luego de cuestionar a Disney sobre si todos sus futuros personajes serían afrodescendientes, muchos quedaron insatisfechos con ella luego de su participación en el Space donde se platicó sobre el tema, debido a que nunca pareció aceptar que le señalaran el error. Por lo que recientemente Sirena terminó por ofrecer disculpas para enmendar lo que muchos señalaron como ofensivo. Aquí te leo el hilo completo. Checa esto. Después de una semana de lo sucedido y de muchos días de ups y downs, de una carga fuerte de trabajo y días sensibles y muy emotivos por el Pride, vengo el día de hoy con la mano en el corazón a ofrecerle una disculpa a todo aquel que se haya sentido ofendido con mi comentario. Se platicó con ciertas personas sobre el tema y se aclararon cosas que me hubiese encantado que todo el mundo escuchara. Si algo me ha caracterizado siempre y he predicado cada que he tenido oportunidad, es la prioridad que tiene para mí el amor y el respeto entre nosotros, la empatía y la consideración. Les reitero que no se hizo ningún comentario con algún background de molestia, inconformidad, disgusto por la etnia afrodescendiente. Lamentablemente hay maneras de expresarse que a veces no se acercan a lo correcto que prescinde generar una opinión pública en una red social. Los amo y discúlpenme. Estoy feliz de tener la oportunidad de convivir con muchos de ustedes cada semana de mi vida en Guadalajara y muchos lugares del país. Y nada me llena más de felicidad que sentir que con lo que hago puedo brindarles algo de alegría en alguna proporción. Esa seguirá siendo mi prioridad siempre, incluyendo hacerlo con mis palabras. Uuuh, chica. Esto parece haber renovado por completo la admiración que muchos habían perdido por ella. Y por último, pero para nada menos importante, el tema número 4 del día. ¿La burrita burrona y Turbulence se separan? Este fin de semana la burrita compartió un tuit donde comenta haber extraviado todo su personaje drag, es decir, la emblemática botarga con la que se ha dado a conocer. Pide que cualquiera que tenga informes al respecto se comunique con ella, ya que es básicamente su herramienta de trabajo. Esto fue lo que publicó. Bebés, hemos extraviado el costal con todo lo que es mi personaje, en Guadalupe por Jardines de la Silla. Ayúdenos a encontrarla, please. Horas más tarde, la burrita compartió por medio de sus stories de Instagram la actualización con respecto al robo. Pero lamentablemente todo sigue sin haberse resuelto. Escucha lo que tuvo para decir. Oigan, pues no hemos recibido como una respuesta o algo. La chava de la fiesta de hecho salió, checó allá afuera, pero no había nada y hoy en la mañana volvió a marcar. Bueno, mandó un mensaje al chico que nos lleva a la agenda y nos mandó fotos y todo de que no sabes que ya recorrimos como que cierto perímetro, por así decirlo. Y no hay nada, entonces pues. Es que como es una zona de quintas, pasa mucha gente. Pasa mucha gente, entonces pues tal vez alguien lo vio, se lo llevó. Tal vez la cabeza ni la usen, no sé, pero pues los vestuarios y las botas. Este, pues eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Y pues ahí les digo qué más. Pero esto es solo el inicio de lo que parece haber sido una discusión entre el dúo del momento. Dos tweets que la burrita lanzó pusieron a pensar al fandom en los posibles contextos que dichos tweets englobaban. Primero vino este mensaje. Pues no que éramos un equipo, la perdimos los tres. En fin, bye. Y posteriormente vino este otro. Con razón los dúos no funcionan. ¿Qué nos están dando a entender con esto? ¿Será acaso que el percance con la botarga fracturó la amistad entre Turbulence y la burrita? Cabe señalar que estos tweets fueron borrados minutos más tarde de haberse hecho públicos. Y por supuesto, las teorías no se hicieron esperar. Parte del fandom tiene la hipótesis de que una de las dos o ambas se encuentran en estos momentos grabando alguna sección de la más dragacinco. Y que es por esta razón que en realidad están fingiendo tener diferencias una con la otra. Para justificar la falta de contenido en su canal que estaría ocasionando su participación en la quinta ola. Es solo teoría de muchos, pero ¿acaso suena descabellada? Como ves, es evidente que la escena drag del país no deja de dar de qué hablar. ¿Quién diría que un día las drag queens estarían en boca de todos? Déjame saber en la cajita de comentarios qué tan sinceras te parecieron las disculpas de Sirena. ¿Cuál es tu posición con respecto a la opinión de Lola Manuka? ¿Crees que la burrita y Turbulence en serio están llegando a su fin? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye. IconTV.